Música What's up chicos y chicas, es el 3 Yolari 28 Es un placer informarle que estaremos sorteando 10 cupos para recibir clases en nuestra academia online Las cuales solo son exclusivas para miembros oficialmente registrados en nuestra plataforma Ahora, para todo público en este delante ¿Qué tienes que hacer para participar? Fácil, solo tienes que seguir los siguientes pasos Comparte, comenta tu nombre de invocador, dale like a todas nuestras redes sociales Y no te olvides de suscribirte para estar pendiente a próximas actividades Una vez hecho esto, estaremos publicando un video con los ganadores el domingo 11 de septiembre Muy importante recalcar chicos, solo tienes para participar el 8 de septiembre a las 12 am Abriendo paréntesis, te queremos invitar a nuestro servidor TeamSpeak Trex El cual estaremos dejando en la descripción de este video y en las páginas anteriormente mencionadas Quiero agradecer a Papi Hey por darme la oportunidad de transmitirle este mensaje Un beso, chao chao